¿Cómo está Victoria? ¿Triste? ¿Confundida? La verdad no muy bien, pero... ¿Durmió bien? Sí, sí, voy a seguir. ¿Pudo conciliar el sueño anoche? La verdad... ¿La verdad? No. ¿Aquí estamos para hablar la verdad? No. Porque aquí usted vino a enfrentar la verdad en el día de ayer con una expectativa... Y me fue con otra. Y se fue con otra. ¿Usted cómo está, Darío? Mejor que ayer. ¿Mejor que ayer? Mejor que ayer, más tranquilo. ¿Se me nota más tranquilo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Menos enojado, menos molesto? Sí, 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 menos molesto, claro. No me esperaba que ella llegaba aquí para mí. ¿Ello también no me esperaba tu reacción? Lo mismo, igual. Como tú tienes que no esperaba la mi reacción, tienes que entender que yo no me esperaba la tuya. Estamos en la misma cosa, en el mismo lugar. Anoche pasó algo. Cuando aquí termina el programa, ustedes salen, platican, conversan, luego la producción les solicita acompañarlos a un lugar donde iban a conversar. ¿Dónde conversaron? En mi casa. En tu casa. A tu casa. Tú gentilmente aceptaste, tú también, muchas gracias. Y quiero compartir ese momento con el público, porque si hubiesen llegado a un buen entendimiento, no serían estas las caras. Serían diferentes. Siéntate un segundo para explicar, por favor. Si te veo con cada mujer diferente, ¿no te das cuenta que yo estaba en tu lado? No es normal que no me doy cuenta. Estoy sentiendo algo para ti. Tenemos años que fuimos pasados juntos. A mí no me importa. Tú sabes que tras nosotros, tenemos muchas cosas que no son en común. El último problema que me creaste fue la semana pasada, hablando de infidelidad. Tú sabías que no es verdad. En una manera tú lo tenías que hacer. ¿Cómo lo tenías que hacer? Dímelo. Dime tú, dime tú cómo lo tenías que hacer. ¿Cómo tú piensas que yo te iba a decir eso? No sé. Si tú tienes una solución, dímela, porque yo la voy a hacer otra vez. Vamos a empezar otra vez, porque yo es lo que tenía que decirte, lo que tenía que decirte, yo te lo dije. ¿Qué te tengo que decir más? Mira, ahora mismo está haciendo la misma cosa que hiciste allá en el programa. No me está mirando en la cara. Eso, porque para ti es normal. No sé si para ti es normal. Para mí no. Entonces, yo te voy. Me estoy enamorando. ¿Qué me dice?